Esta canción va dedicada para algo que nos duele siempre, y son nuestras viejas, nuestras madres, un aplauso para las viejas de nosotros, nuestras mamás, para las mujeres que son víctimas de malparidos que las queman, para los que les pegan, aquí hay hombres de verdad hijueputas que se paren con nosotros malparidos, esta canción se llama Madre. Por. Pero es tarde ya, al borde de la muerte, hoy nos han llevado por un ser distinto. Pero es tarde ya, al borde de la muerte, hoy nos han llevado. A ver, no quiero un granicuador ahí, todo el mundo, todo el mundo corriendo el rededor, todo el mundo corriendo el rededor. Porque el cielo es mero mío, eres lo malo divino, te quedo en vuestros sueños, no quiero morir. Todo el mundo cabe si hay un suatumas. Puedo ser distinto, pero es tarde ya, al borde de la muerte, hoy nos han llevado. Puedo ser distinto, pero es tarde ya, al borde de la muerte, hoy nos han llevado. ¡Puedo ser distinto, pero es tarde ya, al borde de la muerte, hoy nos han llevado. ¡Gracias! Muchas gracias a todos.